El Escuadrón de la Trampa Neutro Shorty Wagner Boy El Mente Loca JF Dirty Business Vatos Marca mi número Cuando en las noches estés triste Y quieras divertirte bebé Pues tú sabes que yo Soy el que lento te desviste Y te hace venir el teco de peor amor Yo siempre pienso princesa Que tú eres la mejor Moviéndote encima de mí Haciéndome el amor Que cuando estamos en mi cuarto Devorándonos Caes en éxtasis sin pena Y borras el dolor Mami no me importa mami Que tú tengas novio Si es tremendo bojo No te quieres bojo Conmigo sonríes Con él solo sientes odio Tú eres mi amante Mi amiga y yo soy tu devorio Mami no me importa mami Que tú tengas novio Que es tremendo bojo No te quieres odio Conmigo sonríes Con él solo sientes odio Tú eres la más de mi amiga Y yo soy tu devorio Luces como D.B. Hollywood Y él como un pussy mongólico Después que yo te lo meta Va a ser más difícil sacar lo que es Cali Nuestros días son históricos Mientras la hace muerte ya me es insólito Parece que no hace el propósito Pero seguimos sin frenar el corazón La calle está llena Es mongólico como él Que no tiene cojones para amar a sus mujeres Si no la sabe quién es Va a llegar otro como yo Que se la va a comer Pussy Yo me la llevo a los bebés Tú la llamaste y no quiso atender Puro beber, fumar y coger Mami no me importa mami que tú tengas novio Su es tremendo odio No te quieres odio Conmigo sonríes Con él solo sientes odio Tú eres mi amante, mi amiga Y yo soy tu devorio Mami no me importa mami que tú tengas novio Su es tremendo odio No te quieres odio Conmigo sonríes Con él solo sientes odio Tú eres la más de mi amiga Dio vuelta a la esférica y ahora estás conmigo caliente e histérica Te me pones sádica después de ese par de sustancias trifásicas Tú eres problemática, te gusta la salsa y también la electrónica No te me pongas dramática que hago una táctica y luego serás mi fanática Tranquila que yo te espero, toma tu tiempo, arréglate el pelo Maquillate muñeca, que quiero que seamos nosotros a donde lleguemos Dile que ya le llegó el pirata, que esta noche el tesoro le arrebata La cuña me la espalda como gata, tú y la mata son las que me arrebatan Si te casaste, eso no es impedimento para amarte Y parte por parte, comerte girl Tú solo dime cuándo y dónde y yo junto al salgo a buscarte Pa' enseñarte el verdadero placer A mí no me importa, mami, que tú tengas amor Que es tremendo pollo, no sé quién es obvio Conmigo sonríes, con él solo sientes obvio Tú eres mi amante, mi amiga, yo soy tu bebo Mami, no me importa, mami, que tú tengas amor Que es tremendo pollo, no sé quién es obvio Conmigo sonríes, con él solo sientes obvio Tú eres mi amante, mi amiga, yo soy tu bebo Mami, no sé por qué sigue con él Sabiendo que el dinero ya no te llena No te gusta estar conmigo porque amas la velocidad which I will no me importa No te gusta estar conmigo porque el dinero está nacido Gracias.